Y ahora tú quieres volver El guerra se la paga Y el dolor de tu traición Ya no lo curas con nada Y sé que vas a llorar, llorar Y sé que vas a sufrir, sufrir Cuando comprendas que te olvidé Que hoy te toca perder Y sé que vas a llorar, llorar Y sé que vas a sufrir, sufrir Cuando me veas en el brazo de ella Cuando te acuerdes de mí Ay, solo de mí ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Recuerda que te advertí Que todo puede cambiar Y hoy cambiarás, venido Y ya verás que al final El que la hace la paga Y el dolor de tu traición Ya no lo curas con nada Y sé que vas a llorar, llorar Y sé que vas a sufrir, sufrir Cuando comprendas que te olvidé Y hoy te toca perder Y sé que vas a llorar, llorar Y sé que vas a sufrir, sufrir Cuando me veas en el brazo de ella Cuando te acuerdes de mí Ay, solo de mí ¡A bailar! Pégate de mí ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Dice que vas a llorar, llorar Dice que vas a sufrir, sufrir Cuando comprendas que te olvide Que hoy te toca perder Yo lo sé Dice que vas a llorar, llorar Dice que vas a sufrir, sufrir Cuando me veas del brazo de ella Cuando te acuerdes de mí En su olor de mí Que sí, que sí, hey Espérate, mi mamá ¡Oye, eso! Arriba, arriba Me caes a mano, me caes a mano, me caes a mano ¡Gracias! ¡Gracias!